Hoy comenzamos las actividades con una masterclass que la va a dictar la profesora María Eugenia Valle Nuevo con el principio de las actividades, luego va a haber otras actividades que se están realizando en la cancha que va a ser fútbol, luego la otra semana también va a haber padre, va a haber básquet 3, va a haber juegos de mesa bueno, va a haber muchas actividades por el tema del Día del Trabajador, es el motivo por el cual son las actividades Estamos hoy comenzando con el torneo mes aniversario del Día del Trabajador denominado en homenaje a nuestro compañero fallecido Alexis Ceballos, así que estamos muy contentos y con muchas expectativas Hoy damos inicio a lo que es el fútbol 5 masculino y vamos a estar, también damos inicio con lo que es la master aeróbica y vamos a estar con diferentes actividades como es padel, básquet, volei mixto, truco, chinchón, el sapo, ajedrez así que hay muchas actividades para que nuestros compañeros no docentes puedan festejar el Día del Trabajador de manera recreativa La verdad que hemos tenido una buena convocatoria desde nuestro gremio para hacer partícipe a todos los compañeros no docentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!